Rosa María Valdés, viuda de Alexander Hoffman, el ciudadano alemán que murió en el tiroteo de El Paso, vaticinó que habrá más atentados, pidió un boicot contra Estados Unidos y no descartó que su esposo falleció defendiendo a otras víctimas. Se quejó de la tardanza para entregar el cuerpo por parte de la policía de El Paso. Explicó que aún no le devuelven las pertenencias de su esposo. Me tardaron con el cuerpo, se tardaron como cinco días que no lo podían traer. Segundo, no me saben decir dónde están sus pertenencias hasta ahorita, no me han devuelto su cartera, traía mucho dinero ahí en su cartera, todos sus ahorros. Iba a Alemania, necesitaba dinero. No me han entregado la cartera, las llaves, su camioneta, no tengo nada de él, nada. Es injusto. Visiblemente molesta, Rosa María Valdés habló de lo que México y los mexicanos significaban para su esposo. Él se sentía, a veces hasta lloraba de ver cómo nos tratan. Él lloraba mucho, él decía, ¿cómo es posible que me los traten de esa manera? ¿Cómo es posible que todos los mexicanos soporten ese trato tan indigno? Y mire cómo murió él.